¡Suscríbete al canal! Este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! No, no me pasas. Me dejó la parte cub Airport de la zona. Siempre me dejó una de esta casa. Puey! ¿Qué es lo que me ha ocurrido? ¿De qué dirección? Y tú, ven, a ver, no sé, que ni me ocupan de esto. ¿Te volí? Hola. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.